Pastores de Interamérica en la misión el sábado 27 de mayo del 2023 cada pastor en Interamérica bautizando al menos tres personas en ese día elige el lugar del bautismo cada asistente del presidente para evangelismo tendrá la oración bautismal en representación de su unión esta es la misión pastores vamos juntos el sábado 27 de mayo 2023 a las 12 hora de mayo 10 de la mañana hora de Belice la unión de Belice será el centro del impacto pastores vamos juntos